Se recibió un reporte en la colonia Indeco donde un hombre presuntamente había sido agredido, esto con un arma punzocortante, un machete señalaron. De ahí, la policía municipal se trasladó a la colonia para entrevistarse con Raimundo, un hombre de 41 años, quien había sido herido en la frente. Su presunto agresor había huido en un pica blanco con la leyenda Césped dejándolo lesionado e inconsciente sobre la vía pública.